La temporada invernal que está a punto de iniciar tendrá un importante repunte que permitirá a los turisteros un respiro, afirmó la presidenta de la Asociación de Clubes Vacacionales, Miriam Cortés. Bueno, nosotros estamos cerrando en libros noventas, noventas por ciento ya ahorita, sí, sí, no, 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 para diciembre. El acumulado debemos de llevar como 85, 87 por ciento. Aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró la alerta de viaje para Quintana Roo, la inseguridad sí había afectado a la industria turística. No obstante, los porcentajes que ya se registran son buenos. Inglaterra repuntea y se queda ahí, pero está sostenido entre el 2 y 4 por ciento. Es un turista fiel, es un buen turista, pero ahí se sostiene entre 2 y 4, que aunque no lo creas, el turismo mundial crece entre el 2 y el 4, que es muy bueno, ¿estás de acuerdo? Eso está súper bien. ¿Cuántos son los principales? Los principales, el norteamericano 80 por ciento y el mexicano 15 por ciento, el 15 está subiendo entre el 15 y el 18, pero pues ahorita vamos a ver. ¿Ese 15 podría repuntar? Pues no sabemos porque acuérdate que el dólar nos pega muy fuerte a los mexicanos. Tradicionalmente la temporada invernal tiene su mayor repunte a partir de la tercera semana de diciembre, pero inicia con el mes, por lo que todo el sector turístico ya se prepara para recibirla. Con imágenes de Osman Betancur para Notivision, Patricia Vázquez.